Hola, soy Yuli Giraldo, consultora de imagen y personal shopper. ¿Sabías que lucir bien tiene que ver mucho con usar la talla correcta? Quiero hacerte una invitación muy especial y es que, uno, no uses una talla ni más ni menos de la que tienes. Dos, que saques toda esa ropa que ya no te queda en el armario esperando que algún día te quede. Seguro que si sacas toda esta ropa de tu armario, esto te va a ayudar a dejar volar tu imaginación y crear muchísimos looks. Te mando un abracito. Chao.